ah si hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video más de la esperanza de guatemalaya 2 pues hoy tenemos una reunión de señoras aquí en la casa tenemos a doña florinda y a doña chana y ustedes ya se conocían de antes de la chana tamales pues doña chana nos vino a visitar porque aquí a veces nos estamos a platicar un poco y a ver videos de novelas de la chana y pues hoy ahí sí que por el día no sé si por el día de los martes pero nos trajo también unas deliciosas roscas de sabor muchas gracias doña chana ahí sí que siempre piensen a lo mejor doña chana cada vez que hace frijoles o algo siempre nos trae igual que doña florinda verdad siempre siempre ahí sí que nos llevamos bien verdad con doña chana ella siempre viene aquí o a veces ella nos ha invitado a su casa verdad cuando ha hecho venta pues nos ha traído también verdad y nunca había nos convenía igual doña florinda verdad que doña florinda no se queda atrás cada vez que hace algo siempre nos trae va igual nosotros con ella siempre compartimos pero hoy tenemos aquí hoy perdió el avión hoy perdió el avión hoy perdió el avión hoy tenemos a doña florinda aquí también es que el día de hoy estamos viendo los vídeos donde brovin hizo la casa de fuera donde todos hicieron la casa de don juanito de don miguelito que les parece mire don ronny brovin y tyron lo hicieron felicitaciones a los tres chulo verdad y no queda y no quedan atrás señor maribel y don steve así que y no quedó bien lo sé pues de primero tuvimos ahí ya pues que no sabíamos cómo empezar y todo y todo y todo y todo y nos fuimos despacio los tres va uno hacía una cosa otro agatrábamos uno clavaba así y lo terminaron y lo terminaron nos fuimos temprano llegábamos temprano con don ronny y todos a las 7 ya estábamos ahí 7 am de la mañana ya estábamos ahí con el día echando punta y todo usted y el señor fascinado créanme un año agradecido el señor le gustó la casita doña florín le gustó la casita doña florín le gustó la casita la que construimos vio usted ¿cuántos puntos lo dan? ¿será que son los chapuceros no? yo creo que sí 100 puntos 100 puntos te iba a decir 100 puntos porque si se le están quedando a ustedes como una vez que le demostraron ahí quedó es raro a las personas que se le quieran porque hay que oler el cielo a veces no le gusta la forma como lo hacen pero si está bonito y ahí que es pozo si eso es un pozo ya pero ya no tiene agua se le secó ahhh y como hacen ellos para tomar agua? díjese que de la lluvia y a ellas ya está parando la lluvia para la lluvia y díjese ya no hay que van al río ellos ellos vienen hasta allá por San Ramón o no San Ramón de nuevo o la Tomo ajá pero Monterramos ajá por la finca San Agustín por ahí vive vive él verdad solo que él vio un cabajoncito que se va caminando aquí llega hasta el otro lado de la entrada de la cuchilla hasta donde él vive y solo moto entra y él ha visto para llevarla a la madera ustedes cuando entraron el cemento el bloc todo eso porque no entraba carro y sin mentirle el camino era solo para una moto la necesidad la necesidad pero ahí es propiedad y es de la esposa yo cuando fui les pregunté si eran de ellos se enfermó de los médicos mira como queda el viejito de la alegría de la alegría el señor muy contento ¿quién no va a estar feliz? yo le echar nada cuando se enteró que le llaman que ha estado en su casita y todo va ah sí un día yo le mandaré porque ya está está pagando pagando y la gente no unían a uno cuando uno no tiene se lo consiguen uno para su casa y para la comida no hay ni para su tía y el clube cuando usted traje todos estos tiempos quiere ganar para comprar una ley ya es un ahorro uno ahora qué si hoy hasta 8 hoy hasta ni frijoles hoy a no sale ni comer frijoles entonces sí porque la leña porque los frijoles llevan leña tres baritas por dos voy a cincuenta en cada raja está las leñas están las leñas están las leñas están y no se puede poner en esto pues se gasta el gas si ahora si cocina frijoles en gas si se va todo quedó chula la casa quedó chula el mismo estilo de la señora le quedó ajá el mismo estilo hasta ahí es la paleta ajá esa paleta que salió ahí en eh estábamos haciendo unos cortes y estábamos unas fajitas por ahí en tal lado y que mal nos quedó el pedazo para para como para hacer los tamales sí así le dije yo ay ay Tyron donde se pone jiji jiji la emoción la verdad todos están emocionados en el día sí están bien emocionados todos ahí y en el día y en el día los Rodney, Tyron y yo todos aquí todos están concentrados viéndola sí aquí nos concentramos oye ahí está todo bonito la verdad yo eso le dije a él que pues eso de de hacer una casa solo así pues pero yo le digo a él que me sorprendieron bastante bonito les quedó sí bonito les quedó bonito todo vamos a ver bonito porque viene el mero jefe ah el mero el mero mero hizo la la misma casa ajá todos hicieron la el mero jefe nos enseñó no tiene para comer sí pues mi respeto para donde estive bonito su trabajo ese trabajo él lo hace allá en Estados Unidos ajá ajá pero allá ahí está sí que hay en el trabajo solo alza así 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 como ah ya lo le vamos a ver así dice a mí me dijo allá todo así así ya entiendes vamos a ver vamos a ver una mesa una silla un banco miren somos como cocina así cocina bien hay personas que están muy necesitadas ¿no? sí y ya se levantó ya se levantó el día ya se levantó el día todo bonito ¿eh? sí tris cuando nosotros conocimos el caso pues la verdad cada caso que hemos ido a visitar pues uno se impacta como viven las personas ¿verdad? no no puedo decir yo que yo nunca vivía así edad porque pues los que han visto nuestros videos pues nosotros vivíamos en una galera con un nylon ¿quién no sufre? ¿quién no sufre? ¿quién no sufre? todos sufrimos y en todo todos sufrimos en toda parte del mundo hay gente que necesita ayuda y más los abuelitos que pues en el tiempo de ahora pues ahora ya no les dan trabajo a los abuelitos y tienen toda la razón mamá se metió una hermana que es así se quedó de confort y mamá nos despeñaron que no te dan trabajo lo bonito pues que en donde se construyó la casita pues es propio ¿verdad? porque será bonito sí porque imagínense si no hubiera sido propio no le hubieran podido echar lo que era el blog no puede me hubiera sido totalmente de madera ¿verdad? sí también a veces se le hubiera podido echar y todo pero menos pero sí la verdad sí eh muy bonito se sintió ese proyecto que son viejitos solo risas eran esas ahí en el trabajo a nosotros aquí en los señores dicen ustedes ya están abuelitos sí 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 hay buenos en nuestro canal bueno en el canal de la Espresa Batamaya 2 hay muchos abuelitos que la verdad viven que necesitan ayuda que necesitan ayuda ¿verdad? sí tenemos varios abuelitos que la verdad eh tenemos a don Juanito a don ¿cómo se llama? a don Abraham a don Abraham a don Abraham está con su esposa pues ellos solitos ¿verdad? tenemos varios casos de abuelitos pero el día de hoy tuve la oportunidad de tener a oye Chama a don Johanna a don Johanna a don Johanna como si ha estado con don Johanna jajaja está enamorada Johanna jajajaja jaja jajaja es que el Robin cuando mire a dar marco a Don Johanna le dice a Don Johanna a Don Johanna le dice a Don Johanna a Don Johanna le dice Don Johanna esta es que no hay que te rompirlas.